Y con nuevo sabor, Víctor Fuentes, mi seguidor de Hacer Cristo No podrás servir, a dos señores, no podrás servir, a dos señores Amarás a uno, amarás al otro, no podrás servir Yo sirvo a Cristo, mi salvador, yo sirvo a Cristo, mi sanador Yo sirvo a Cristo, mi salvador, yo sirvo a Cristo, mi sanador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser, yo le sirvo a Cristo con el corazón Música No podrás servir A dos señores Amarás a uno, amarás al otro, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Dios, amarás al mundo y nos podrás servir Yo sirvo a Cristo, mi salvador Yo le sirvo a Cristo, mi salvador Yo sirvo a Cristo, mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con el corazón Mambo, mambo, mambo Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo sirvo a Cristo mi salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con el corazón ¡Gracias!